Castilla y León recibirá este año del Ministerio de Empleo 104 millones de euros para políticas activas de empleo y un millón más para parados de larga duración, en total un 20% más que el pasado año. Así se ha aprobado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que se ha celebrado en Madrid y en la que ha participado la vicepresidenta y consejera de Empleo. Rosa Valdeón ha considerado muy productiva la reunión y ha manifestado que este incremento del presupuesto responde a la buena gestión del gobierno regional. Hemos tenido además la ocasión de hacer evaluación de las políticas activas del año pasado. Esa evaluación ha sido positiva con lo que el Ministerio no solamente ha aumentado su presupuesto dedicado a políticas activas sino que la comunidad de Castilla y León también nos permitirá un incremento cerca del 20% de lo que dedicamos a ellas. Por su parte la Junta de Castilla y León aportará la misma cantidad para el cumplimiento de estos objetivos. La comunidad autónoma tiene otros fondos muy similares, ya le digo que estamos siempre más o menos a la par lo que ponemos y por eso se duplican, yo creo que el duplicar los esfuerzos pues también hace que los resultados mejoren. La consejera de Empleo también ha destacado las sinergias creadas al trabajar de la mano el Ministerio con las comunidades autónomas. Ha indicado además que ha pedido celeridad para recibir estos recursos con los que espera contar antes del verano.